Empezó vendiendo cebollas al por mayor y ahora es la cadena de cines más grande del Perú. Esta es la historia de Cineplanet. Alejandro Ponce es un arequipeño que desde pequeño tuvo interés por los negocios. Poco después decidió incursionar en la venta de cebollas. Iba al mercado mayorista a las 4 de la mañana y tenía que establecer una red de contactos fundamentales para este negocio. Al acabar la universidad ingresó al mundo empresarial corporativo, estudió en el extranjero y se deslumbró con todo lo referente a la inversión privada. Es así como Nexus consigue el capital necesario para comprar 3 cines que estaban en venta. San Miguel, Adán y Eva en el centro y Alcázar en Miraflores. Había nacido Cineplanet en 1999. Con el tiempo aumentaron más salas en Lima y en el 2002 abre su primera sucursal fuera de Lima en Arequipa y un año después en Piura. Hoy Cineplanet es la cadena de cines más grande del Perú y también está en 7 ciudades de Chile. Síguenos si quieres conocer más historias de emprendimiento como esta.